Música Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike No, no, soy Impostor Crack Junto a mi querido Pledge El rey de los impostores Pues bueno, lo primero es lo primero Vamos a fingir que hacemos una tarita Ah, si, Esparta me ha dicho antes que me va a estar siguiendo toda la partida Así que cortamos electricidad Y eliminamos testigos Corre, hay que unir las pruebas No Corre Mike, deja atrás las pruebas, deja atrás las pruebas Somos gente inocente, los inocentes arreglan la electricidad Ay, mira, me han visto todos, yo soy inocente Estoy aquí junto a B2, ya junto a Pledge, junto a Duki Ese cuerpo ya no es asunto mío Vale, y ahora que puedo matar a alguien más Debo ir pensando en la siguiente víctima Mira, siempre que vamos hacia adelante Nunca miramos hacia atrás Uy No sé si me ha visto, no sé si me ha visto Rodney Por favor, Pledge, mata a Rodney Pledge, Pledge, doble kill La he cagao Pledge y Mike me vieron clonándome o escaneando Sí, estaba escaneando Que no se puede ver Que no se puede ver Pero yo un cronometro Porque sé cuánto dura Yo estaba al ladito de ahí, de la clínica No, el Rodney no se ha dado cuenta Cómo puede ser tan tonto O sea, Pinky no venía con nosotros Pinky estaba muerta en la turbina Esta era la parte de arriba, de la izquierda ¿Qué turbina? ¿Dónde es eso? No sé, yo estaba con... ¡Ah, que el tonto Mike! Yo estaba con... ¿Quién era? En el reactor Con Pledge Con Rodney Con Rodney y alguien En el reactor Allá abajo en el reactor estaba este... Estaba Kaplan Bedoya, ¿por qué al principio me seguiste alrededor de las mesas de la cafetería? Para asustarte Sí, pues lo hizo bien Para demostrar quién manda Un hoja play Un hoja play No, yo siento que es todo Porque venía el de abajo Venía el de abajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Porque bajaba Porque bajaba por ahí Porque bajaba por ahí Si no soy yo Me devuelven el follow Ya está Venga, vale ¿Plechito? ¿Para mí qué es Pledge otra vez? Uy, se ha librado No, no ha votado ¡Uy! Kaplay me ha votado Atentos Uf No hemos conseguido que funen a Kaplay Pero vamos bien Somos los dioses de los impostores ahora mismo Bien Pledge acaba de fastidiar el oxígeno Así que vamos a fingir que venimos para aquí con todos Pero Vamos a dar la vuelta sigilosamente Y vamos a matar el que ha ido A ver ¡Oh! ¡Trolino! ¡El Trolli-Tibe! ¿Será este el fin del hombre Trolli-Tibe? ¡Pah! Vale, vámonos corriendo Vámonos, vámonos Huye, huye, huye Mike Y vamos para otra sala Y siempre estuvimos aquí, chicos Eh... ¿Vale? ¿Dónde están todos? ¿Qué pedo? Ok, se están tardando años, ¿eh? Les quedan siete segundos Les quedan siete segundos Ganamos Ganamos ¡Bien! ¡Ah! Ahí lo han reportado Dos cadáveres No, a ver, a ver Escucha, escucha, escucha Uno es Pledge que lo vio con el cuchillo Y el otro no sé quién era ¿Cómo dijo mi cuchillo? ¿De qué hablas? Un duki ¿Cómo con un duki? Estuve estaba ahí junto a la de los muertos A mí te vi A ver, a ver, a ver Si no es uno, si no es uno, es otro Sí, 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 sí Yo he visto matar a Pledge Eh, Pedoya Disculpen que nadie había visto matar ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De dónde venían llegando y ustedes estaban ahí? Yo estaba... Yo estaba por abajo yéndose a una misión Porque de la... De la... Yo iba a la del oxígeno Porque le acaban cinco segundos Claro, claro Porque si no la hacía Se acababa Pedoya Pedoya, pedoya Pedoya, pedoya Pedoya, pedoya Pero, Pedoya, ¿qué estás diciendo? ¿Duki, por qué? 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 Si no morimos ¿Que quedamos cinco, por favor? Es duki, es duki Pero claro, eso es lo que... A ver, entonces, ¿por qué quieres echar a Pledge? ¿Se pasa lo mismo? Porque lo he visto en el costillo Pero yo me quedaba solo con Pledge Y me he escaneado con él Y no es ¿Qué? ¿Qué es? O sea, no se ve Pero, 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 pero... Es duki, es duki Rodney, escucha mí No, me doy, me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Rodney, ya está Rodney, antes de que tú votes Tú, Mike y yo Estábamos en el del... Sí, 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 sí La clínica Cuando mataron a alguien Yo no pude haber sido ¿Por quién? ¿Por quién mató Pledge? Pues no sé ¿Por quién mataron los demás? A ver, duki, duki dice que ha visto a Pledge Duki estaba ahí con los cadáveres O sea, pero, pero si no es él Duki estaba con los cadáveres O sea, es uno de los cadáveres Yo estaba llegando al p*** Sí, que no he visto un cadáver He visto a Pledge matar a otro Yo también veo un cadáver Viste que hagan dos segundos Él está ahí Yo vi dos Yo vi dos ¿Viste uno? Claro, viste uno Viste uno y mataste a otro, cabrón Viste uno y mataste a otro Yo creo que ya te vas igualmente Ya, si me voy, me voy, pero bueno Vale, si no es Pledge, eh A correr ¿De qué hablas? Pues, pues, pues Que te ha visto matar No se va No, no me vio matar Tranquilo que somos nosotros dos Hemos ganado Pledge A matar Corran, perras, corran ¿A por quién vamos Pledge? ¿Quién te va a ver rabia? ¿A quién quieres? Ay, casi mocho Mira lo pobrecito Que feo es Mike, por favor Mata a Bedoya Mike, mata a Bedoya Mata a Bedoya Mike, por favor ¿A cuál? ¿A Bedoya? ¿A Bedoya? ¡Estoy ahí corriendo! Bedoya retrasado, de verdad Me encanta Me encanta Me encanta La flecha Luz A Bedoya A Bedoya Madre mía, Bedoya Bedoya es lo más surrealista de la historia, tío Me he seguido a Mike He seguido a Mike al principio Para darle por c*** y me ha matado Es que mi vida es lo que se realiza En el sitio donde alguien mira aquí Encontro su cadáver Te juro que se ha peido Pero póngale cuidado Que Duque estaba al lado de los muertos Y Duque no estaba ahí ¡Suscríbete al canal!